El precio del petróleo está disparado y lógicamente esto beneficia a las compañías petroleras a escala global. A continuación quiero compartir con todos ustedes una estrategia de inversión que es muy sencilla de implementar pero que además nos permitirá maximizar los beneficios cuando nos encontremos con este tipo de movimientos. Creo que este video será muy interesante así que comenzamos. Antes de comenzar solamente hacer énfasis en que lo que voy a explicar a continuación solamente funciona si estamos hablando de inversión con capital propio. No funciona de ninguna manera si estamos hablando de trading o de operaciones especulativas de corto plazo utilizando el apalancamiento. Habiendo dicho esto, como dije al principio, los precios del petróleo están ofreciéndonos un movimiento alcista muy potente. Como se aprecia ahora mismo en el gráfico, referencias como el West Texas de cotización en la bolsa de Nueva York se mueve ahora mismo por arriba de los 80 dólares por barril. Y lo mismo ocurre con la referencia Brent de negociación en Londres que se mueve también por arriba de las 80 unidades monetarias. Voy a explicar esta estrategia de inversión utilizando para ello un ejemplo de una cartera de inversión real con compras reales y explicando cuáles fueron mis criterios de decisión al momento de comprar pero también cuáles fueron las estrategias, los análisis y las herramientas utilizadas para mantener la posición y poderme beneficiar del actual movimiento. Así que una hoja de papel y un lápiz y comenzamos con el ejemplo práctico. Antes de continuar, sugerirte que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana encontrarán sobre temas de trading y sobre temas de inversión. No es la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la quinceava. Es la mejor. Y es la mejor sencillamente por la gran cantidad de valor que allí aportamos. Síguenos en Instagram, arroba invertir aprendiendo, aquí debajo el enlace. Por favor, prestar a lo siguiente y a continuación realizaremos algunas conclusiones y algunas reflexiones. Vamos a analizar la siguiente cartera de inversiones. En algún momento del año 2020, durante la crisis del año 2020, recordemos que justo en abril vimos precios del petróleo, especialmente petróleo de referencia West Texas, de contratación en la bolsa mercantil de Nueva York, pero también observamos al petróleo de referencia Brent, que es la referencia de contratación en la bolsa mercantil de Londres. Recordemos que en abril del año 2020, el petróleo llegó a cotizar a menos 42 dólares por barrera. En ese momento, tal como se aprecia en este gráfico de la ExoMobil, las cotizaciones de las principales compañías petroleras del mundo, llegaron a cotizar a niveles realmente bajos. Estamos hablando de marzo y abril del año 2020. Después de marzo, esto comenzó a repuntar, pero después volvió a caer justo entre agosto y septiembre, que es cuando volvemos a ver niveles de precios igual de bajos a los de marzo, cuando apenas estalló la pandemia. Justo en este momento, justo en esta segunda caída, tal como se aprecia en este momento, justo en ese momento, yo comencé a comprar de manera muy asidua acciones de la ExoMobil. Pero, por favor, prestemos atención a los detalles. Yo no solamente, yo no realicé una única compra de ExoMobil al nivel de 36-45. Como vamos a apreciar a continuación, yo realicé múltiples compras de la ExoMobil. Como dije anteriormente, el objetivo de analizar esto es que podamos ver cuál es la esencia o cuáles son los detalles que nos pueden permitir conseguir mejores retornos en los mercados financieros. Aquí estamos, vamos a observar las operaciones para esa cuenta durante el año 2020. Y como se apreciará aquí hacia el final, para ExoMobil, cuyo promedio de compra está en torno a los 37 dólares, no solamente se realizó una única compra, sino que se realizó una primera compra al nivel de 42-08, que tal como se aprecia en este gráfico, 42-08 fue justo por aquí, y esto fue más o menos a principios 10, 11, 12 de agosto, 15 de agosto del año 2020. A continuación, la siguiente compra fue al nivel de 42-43, más o menos por esa misma época, 10-15 de agosto realicé esa segunda compra al nivel de 42-43, después realicé una tercera compra de un nivel superior al de las dos compras anteriores, al nivel de 33-13. Pero observen lo siguiente, 33-13 estuvo muy cerca de los mínimos para ExoMobil de esta caída tan pronunciada, y la cuarta y última compra se realizó al nivel de 32-98. Esta sí que estuvo muy, pero muy en los mínimos de este movimiento bajista para la ExoMobil. Realicé cuatro compras, pero como observamos anteriormente, como observamos al principio de esta captura de pantalla, el precio promedio para las compras de ExoMobil, para las cuatro compras realizadas sobre ExoMobil, ese precio promedio fue de $36.45. Ahora mismo la ExoMobil está claramente en tendencia alcista, y los beneficios son del 71%, pero por favor observen estos cálculos, que se han realizado recientemente para esa compra de ExoMobil, al precio de $36.45, que es el precio promedio de compra de este valor, mi rentabilidad por dividendo, aquella que se calcula al precio de compra, no al precio de cotización actual, sino al precio de compra, mi actual rentabilidad por dividendo es del 9,55%, pero si nosotros nos vamos a la página del broker, en este preciso momento al precio de cotización actual, el rendimiento por dividendo de ExoMobil es del 5,6%, sigue siendo un muy buen dividendo, pero ya que las acciones casi que se han duplicado desde mi precio de compra, desde mi precio promedio de compra, ya que casi se han duplicado, entonces mi rentabilidad por dividendo también casi se ha duplicado. Este es el verdadero poder del interés compuesto, cuando tú compras acciones de calidad que cotizan con descuento y que además remuneran por dividendo. Pero a continuación voy a explicar algunos detalles que nos permitirán comprender y darle sentido a esta estrategia para hacerla funcionar a nuestro favor. Y como lo acabamos de ver, y es algo en lo que quiero hacer énfasis a continuación, la estrategia de inversión que acabo de explicar se resume en los tres principios que describiré a continuación. Lo primero, observen que realicé distintas compras. A medida que los precios caían, yo fui realizando distintas compras. Es decir, no utilicé todo el dinero en una única compra, sino que realizo primero una compra exploratoria. ¿Por qué es importante cuando estamos hablando de inversión la realización de una compra exploratoria? Porque no es lo mismo cuando estás dentro del mercado que cuando estás fuera del mercado. Cuando realizas una compra sobre un activo que es de tu interés, te conviertes de facto en un insider. Cuando compras, cuando inviertes y cuando estás dentro del mercado, tu manera de pensar y de sentir acerca de lo que allí está ocurriendo es totalmente diferente. Te conviertes en un insider. Y yo lo describiría como que tú empiezas a sentir o comienzas a entender lo que allí está ocurriendo, porque no estás viendo los toros desde la barrera, sino que eres parte de lo que en esencia allí está ocurriendo. Entonces me convierto en un insider. No me gasto todo el dinero de golpe en una única compra, sino que es una compra exploratoria. Y voy realizando distintas compras a medida que el precio va cayendo. Estamos hablando de inversión. Estamos hablando de capital propio. Pero es que además tengo que hacer énfasis en que esto realmente funciona si nuestro enfoque son las acciones de calidad. Pero además son acciones de calidad que nos remuneran con dividendo. El dividendo es interesante porque hace mucho más suave y tranquila la espera. La espera hasta el momento en el cual los precios comienzan a repuntar. Segundo punto de énfasis y que es un principio de esta estrategia de inversión. Esta compra se realiza con un descuento en el precio muy potente. Pero es que estamos hablando de activos de calidad. Comprar acciones con descuento no funciona tan bien si estamos hablando de un negocio o de una compañía que está en dificultades financieras o cuyo negocio viene en franco deterioro fundamental durante los últimos trimestres o durante los últimos años. O estas compañías que tienen ratios financieros que verdaderamente pueden causar alarma. Estamos hablando de compañías potentes, de alta calidad, con músculo financiero y que en este momento el precio de cotización de sus acciones nos ofrecen un descuento en relación a su valor intrínseco o a su valor fundamental. Como se aprecia en esta imagen, la sugerencia es que nosotros calculemos el valor fundamental de los negocios para que cuando los precios caigan podamos entender que allí existe una oportunidad precisamente porque estamos comprando con descuento frente al valor fundamental. Cuando operamos de esta manera estamos realizando la compra con margen de seguridad. Es decir, estamos aumentando las probabilidades para tener éxito. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que los mercados tienden a recompensar a largo plazo a las compañías de calidad, las compañías con músculo que son bien gestionadas y que tienen un maravilloso negocio. Y en este sentido, comprar acciones de calidad fundamental cuando cotizan con descuento tiene las siguientes ventajas. La primera de ellas es que, lógicamente, cuando el precio cae, el dinero que yo tengo para invertir me alcanza para comprar más acciones. Por ejemplo, si una acción antes valía 100 dólares por acción y ahora vale 33 dólares por acción, si antes los mismos 100 dólares me alcanzaban para una sola acción, ahora estos mismos 100 dólares me alcanzan para comprar tres acciones. El segundo punto a favor de comprar con descuento es que un menor precio, especialmente cuando estamos hablando de acciones por dividendo, me significa, de facto, obtener un mayor rendimiento por dividendo. El rendimiento por dividendo es el producto del cálculo entre el dividendo anual que percibiré dividido sobre el precio de compra, el precio al cual yo he comprado. Hasta este punto, solo comentar que cuando invertimos por dividendos, nos debemos enfocar en tres variables. La primera de ellas es la calidad de los activos. Tiene que ser un negocio con activos de alta calidad que me garanticen hasta cierto punto que los dividendos serán sostenibles y crecientes a largo plazo. Esto es muy importante. El segundo punto de la inversión por dividendos es que la rentabilidad por dividendo sea elevada. Esto solamente se consigue cuando compras en un momento de crisis, ya sea crisis del mercado o un momento en el cual estas acciones en particular están siendo castigadas por el mercado. Y el tercer punto de la inversión por dividendos es que tenga un elevado crecimiento compuesto de los dividendos. Con estos tres criterios, puedes invertir por dividendos de una manera muy tranquila. Pero si quieres profundizar en tus conocimientos acerca de la inversión por dividendos, te podría sugerir realizar nuestro seminario Dividend Growth Investing. Allí explico todos los detalles que deberíamos comprender y entender para construir una cartera enfocada en los dividendos. Aquí debajo te dejo un link con los detalles y si esto tiene sentido para ti, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Y el tercer punto de la estrategia de inversión que acabamos de explicar es que observen que estamos hablando de una cartera donde tenemos muchísimos valores. Es decir, estamos hablando de una cartera diversificada. ¿Por qué la diversificación es interesante? Porque observen que podría ser que nosotros invertimos en algo, pero el desempeño en el corto plazo de ese algo no es dispararse en el precio. En términos generales y en la mayoría de las ocasiones, a las inversiones hay que darles tiempo para que desplieguen su potencial. Para poder dejar pasar el tiempo y que esto ocurra, tenemos que tener disciplina y tenemos que tener paciencia y tenemos que tener estómago. La mayoría de nosotros no tenemos ni paciencia, ni disciplina, ni estómago. Y en ese sentido, una de las mejores sugerencias que yo puedo hacer es que la manera más práctica y sencilla para poder esperar el tiempo suficiente para que los activos desarrollen su potencial es a través de la diversificación. Los activos necesitan tiempo para desplegar su verdadero potencial. Hemos comprado acciones de calidad cuando cotizan con descuento y además cuando el dividend yield es elevado. Solamente necesitan tiempo. A veces lo único que hace falta para ganar buen dinero en los mercados financieros es invertir en calidad y sentarse a esperar. Y la manera más inteligente de sentarse a esperar sin apuros y con tranquilidad es cuando tenemos una cartera diversificada. Esta es la estrategia que por ejemplo utilizo con los usuarios del servicio de asesoría de inversiones. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. En esencia, esto está dirigido a personas que entienden cómo invertir, que saben de qué va esto, que tienen capital para invertir, pero que no tienen tiempo para identificar las oportunidades. Es allí donde yo entro porque yo constantemente estoy buscando oportunidades para mi propia cartera. Si algunas personas se sienten identificadas con mi enfoque y con mi filosofía de inversión, entonces el servicio de asesoría de inversiones probablemente es algo que les podría interesar. Muy bien, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Si este video les ha parecido de valor, por favor déjenos un gran pulgar arriba. De esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a compartir nuestro contenido con la mayor cantidad de personas posible. También comparte nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Recuerda también solicitar nuestro curso gratis de bolsa. Consiste en 15 capítulos, 100% video y 100% online, a través de los cuales explicamos los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta al momento de tomar decisiones de inversión para identificar oportunidades y reducir los riesgos. Aquí debajo te dejo el link, lo solicitas y lo enviamos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!